hola hola a todos qué tal cómo está eso vamos a hacer hoy una etapita con bella place vamos a hacer otra tapita y hacemos una el con purito y yo con igual anton y vamos a hacer ahora con yo voy a cogerme al sky y dentro del sky me voy a coger a ricoberto urán y él se va a coger el raboban y va a cogerse a kruishik kruishik kruiki a kruiki para los amigos y vamos a ver aquí ahora lewitt lo dejamos o sonhager también a flecha lo siento pero desde que se cayó con johnny hoggerland no es el mismo desde que lo tiró el coche y vamos a ver a quién metemos también a longskid y a xavi zandio vale a enao vamos a dejar como líder a rigoberto urán que es a quien vamos a cogernos y vamos a ir para allá es la la etapa de la planche de la plancha de las bellas files vamos a coger el el avitallamiento que van a ser un albaricoque y dos geles porque parece que va a ser poco poca a poca escalada vale ricoberto urán y hoy se coge a kruishik que bueno son prácticamente iguales y vamos a ir para allá esta es la digamos el el combate que harían en el año 2012 de haber creado el mejor joven porque los dos competían por ser los mejores jóvenes en sus respectivas vueltas vamos a ir para allá ahí se está cargando y vamos a vamos a ver qué tal sale la etapa esto es para hacer un descanso del giro y la verdad que como los dos somos muy fans del ciclismo y nada tenemos ahí muchas charlas ahí por sky de ciclismo pues vamos para allá y vemos los valores que son prácticamente iguales y vamos para allá a ver ahí delante hay unos escapados supongo que este será si este es vela vale 7 kilómetros y un poquito más para meta vale vamos a apretar para coger estos escapados y pillamos y chupamos un poquito de rueda estoy con todo prácticamente al cien por cien me han quitado un poquito de barra amarilla bueno ya me está pillando rueda kruishik aquí está tiralongo chris anchor sorensen mira sorensen que es el que va siempre doblado con la cabeza doblada parece que va mirando la todo mirando el paisaje siempre siempre cuando se le vea y correr y bueno aquí está la vida rollo el de talavera christoph kern que bueno cristón mira aquí ataque de gregorio bueno no no voy a cebar me siguiéndole esto es una trampa que seguro que macho bella place de de decirle a gregorio y luego a rollo que se escapen para ver si me desfondan pero no aquí la rampa se ponen se ponen duras y como vemos para mí está cogiendo rueda vale vale a ritmo a ritmo a lo diésel vamos rigoberto urán rigoberto urán el titán bueno ahí parece que me quiere dar un relevo vamos a dejarla a ver si me da un relevo vamos a flajar me está dando un relevo perfecto vale 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 vamos a dejarla el hacer gregorio que sigue empecinado que siga y se estará quemando de lo lindo y bueno parece que aquí que empieza ya los cinco que últimos cinco kilómetros y medio bueno esta etapa me la conozco bastante bien la verdad más o menos los porcentajes me lo sé bueno ahí ahí está apretando vamos a dejar que el que se debe sea di gregorio y yo cojo la rueda de di gregorio vale estoy llegando también el grupeto vale 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 aquí vamos a economizar esfuerzos vale di gregorio ya se está apartando y cruis y que está apretando aquí acelerando la máquina dos segundillos que me saca bueno estos metros son los que más duelen así que vamos a ver si los recortamos porque estos metros siempre son los que duelen ahí te cojo no te cojo y acabamos perdiendo mucho esfuerzo ahora aquí rampas de más del 10 por ciento corto pero durísimo este puerto muy espectacular este puerto es perfecto para purito o para boicler bueno aquí ya no me sigue nadie ya no me siguen vale vale no lo acabo de coger no quiero pegar ninguna reoncete porque luego queda muy poquito y puede pasar factura pero bueno vamos a vamos a acabar de cogerle venga venga rigo mira gessing ataca por detrás se ve que es una estrategia que han hecho cruis y que gessing y yo estoy en medio vale aquí chupamos rueda y vamos a recuperar a recuperar esfuerzos nada chupa rueda no te pongas delante aquí hay alocenón jascula alocenón vale bien vamos a seguir así no me está me está dando el paso pero no quiero no no porque tienes a gessing detrás y no no te doy el paso bueno aquí está petardeando un pelín el juego me está tirando contra la cuneta me ha empujado habéis visto de sucio me ha empujado contra la cuneta me ha empujado contra la cuneta mira ahí está haciendo el perico parece de sitio al sitio está haciendo el perico delgado para suavizar las rampas ahí bailando bueno voy con todo a tope bueno hay acelerón que me pega vale vamos a vamos a apretar pero con cabeza con cabeza está pegando acelerones aquí está rampa más del 8% bueno bueno ha pegado una acelerón es muy fuerte la verdad está está muy valiente ahí me has pegado un buen bocado a la barra roja vale con cabeza rigo ahora me estoy concentrando bastante porque vale 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 aquí acabamos de cogerle vamos a acabar de coger y al ocenón al ocenón yáscula vale ahí sigue haciendo el perico suavizando las rampas y dándome el paso pero no yo no voy a no no voy a darle relevo no voy a darle relevo porque porque Wiggins se ha quedado descolgado y no voy a y no voy a perjudicar a mi compañero es básicamente por eso bueno ahí me tira contra la cuneta como veis contra el público me está empujando contra el público esto va a acabar como barredo con con Rui Costa o como con Arrieta que fue Ramon Chu González Arrieta que se peleó también en la vuelta no me acuerdo con quién se peleó pero el ex el ex festina y ex van esto se lió a trompas ahí en la vuelta a España bueno y aquí ya le he pasado yo vale no sé si pegarle un cambio de ritmo de vara roja estoy ahí pero bueno me quedan dos geles menos de dos kilómetros y medio aquí la rampa se pone madre mía que rampa fijaos el 13% vale aprovechamos esta rampa para pegar ahí un un ataque un ataque fuerte vale ahí le hemos pillado un pelín vale vamos a aguantar aquí pillamos el gel vamos a ver qué tal reacciona el ataque está reaccionando rápido vamos a hacer que le cueste que le cueste llegar vamos que le cueste llegar sobre todo o sea no 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 vamos a ponerle fácil que llegue vale ahí que se mantenga que se mantenga vale 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 mantener la distancia así bueno me ha cogido ya me ha cogido ya bastante fácil además bueno la etapa está claro que es entre nosotros ahí vamos en paralelo no sé si si quiere hacerme bueno si me quiere hacer ahora un cambio de ritmo bueno vale ya he recuperado un gel he recuperado un gel voy a aflojar un pelín y voy a dejarle a él y voy a ver si puedo recuperar un poquito más de rojo antes de usar el segundo gel lo uso ya lo uso ya porque queda muy poco ya lo uso lo uso y si veo que que me sobra barra roja que me va a sobrar pues pues aprieto como ahora vamos a ver bueno no sé cómo irá estoy muy nervioso ahora mismo le he enseñado ahí mi jugada de momento y ha respondido bien último kilómetro atención que estamos a punto de llegar al último kilómetro venga a ver un pequeño arreoncito a ver a ver cómo reacciona esto lo hacemos para ver ¿no? para ver cómo va ya que no podemos verle la cara a ver cómo va de esfuerzo pues le hacemos arreones vale aquí ya el gel me lo he zampado esto es lo que tenemos aquí me viene por detrás vamos a cogerle la rueda e intentar que no que no se vaya mucho bueno cambio de ritmo que me está haciendo bueno 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 me tengo que sentar me tengo que sentar pero llego al ritmo venga llega vamos Rigo 700 metros 700 metros ahí me está haciendo de lanzador no ha esprintado o sea que eso que ha hecho es porque supongo que va sobrado bueno yo estoy esperando que me ataque para seguir la rueda no quiero gastar nada de fuerza aquí otro ataque otro cambio otro cambio de ritmo no es un ataque es un cambio de ritmo cambio de ritmo cambio de ritmo vale llega llega que quedan 400 metros venga siéntate si se sienta le ataco vale le voy a atacar le voy a atacar se ha sentado contraataque a ver por dentro venga fuera vamos 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 Rigo Rigo 200 metros 200 metros gano 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 bien jugado Rigo bien jugado Rigo uy justito pero ha ganado Rigo me ha dado tiempo hasta celebrarlo genial 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 me ha sobrado un poquito de bala roja y todo bueno bueno que dice esto dice que era segundo si me ponía incluso ahí que había ganado bueno yo creo que me voy a estar trolleando esto de Cianide Cianide me odia ya he visto claramente que he pasado yo y luego ha venido él bueno 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 ha ganado Rigo eh ha ganado Rigo no 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 he ganado he ganado he ganado esto puede puede decir Misa además en la parte de la derecha según acabas la etapa viene en quien va llegando y ponía que había llegado primero y no 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 me ha adelantado además lo veremos bueno bueno con la repetición me despido y nos vemos en la próxima adiós adiós hasta luego y ahí se ve primero adiós chao chao chao